Hola señores, hoy es un día muy especial porque se estrena el primer... Bueno, no sé si llamarlo primer episodio de las perrerías de Mike de la temporada 3 O dejarlo como un capítulo, este, piloto Pero lo importante es que ya está volviendo las perrerías de Mike Ya se siente el ambiente, ya se siente mi nuevo personaje Dios, qué ridículo Sabes qué, mejor yo me callo y empecé a ver esta increíble serie Vamos, tenemos nueva intro como destacado de esto Ahí tenemos a los nuevos personajes que vamos a ver en el transcurso de los capítulos de esta serie, de esta temporada Vamos, ahora sí, tomemos atención ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquel día me apetecía cenar pizza, pero Trollino no estaba muy convencido Por suerte, solo tuve que insistirle un poco Uy, ahí está el nuevo río Trolli, Trolli, vamos a cenar pizza, porfa, porfa, porfa No Por favor, porfa, 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 pizza, pizza, Trolli No, por favor Por favor, por favor, pizza, pizza, pizza Anda, por favor, pizza, pizza Hoy queremos pizza Los dos tal para cual, eh ¿Qué hacemos? No lo sé No tenemos nada para cenar Dios, ¿sabes qué? Espera Antes, antes, antes Qué emoción ver de nuevo a Trolliolo y escucharlo Tuvimos casi una temporada sin escuchar su voz Dios Esto se siente Se siente como hace dos años Y ya, como curiosidad, tenemos ahí el libro de Minecraft De las perregrías de Minecraft Pero se van a portar bien, ¿sí? Claro, como siempre Debatiendo Pizza ¿Exe, vienes a cenar? No Siempre que salimos tengo que transformarme en perro y... Vale X es aún más feo con su aspecto de perro Por eso creo que no le gusta transformarse Hay que ver Con lo guapo y atractivo que soy yo No entiendo cómo puede ser tan feo otro Mike Solo por cambiar de dimensión ¿Qué? ¿Qué pedo? Dios ¡Timba! 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 ¡Más flojo, Mike! No vayamos a despertar a Hortensia ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Yo, miedo... Oye, espera, 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 espera Yo no estoy viviendo en su casa De Hortensia ¿Qué haces aquí a estas horas? Timba, ¿nos prestas el carro? ¿Para qué? Nos vamos a cenar pizza Ah, muy bonito, ¿no? Me pedís el carro Pero no me invitáis a pizza Ojo Pero si siempre te quedas dormido ¡Eso no es verdad! ¡Claro que sí! ¿A que sí, Trolli? Bueno, la verdad es que... ¡Timba! ¿Eh? ¿Qué? ¿El carro? Que sí, que lo dejo Está en la parte de atrás Casi sacó todo el agua de reír, boludo ¿Qué pedo? ¡Wow! Increíble su carro, ¿eh? Cuatro caballos de fuerza ¿Verdad? Trolli, ¿seguro que vamos bien? Sí, sí Creo ¿Falta mucho? No ¿Puedo llevar yo el mapa? No que te lo comes No es verdad Solo me comí un poco del borde Todo el borde Ahora no sé ni dónde estamos Entonces no sabes si falta mucho ¡Ah! Como siempre es jodiendo, la paciencia Uy, qué nombre más raro tiene este sitio Restaurants Tess ¡Qué raro, ¿eh? Buena Ambrosio, ¿qué haces aquí? Soy el camadedo ¿Y vosotros? ¿A ti qué te parece? Queremos cenar Pues estáis en el sitio sindicados Porque esto es un restaurante ¿Qué? 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 A ver, ¿dónde nos sentamos? ¿Dónde quedáis? ¿En esta mesa? Estás reservadas ¿En esta? Demasiado pequeñas ¿En esa? Demasiado grandes ¿Qué? Ambrosio, danos una mesa de una vez Toma Se nos... ¿Pero qué haces? Darte una mesa ¿Y esa mesa de Leo? Es lo que se usa para que la tapa de la caja no toque la pizza ¡Ah! ¡Ah! Con que para eso era Ambrosio, por favor ¿Dónde nos sentamos? Pues... Qué imbécil, ¿eh? Aquí ¿Y ya? ¿Nos das el menú, por favor? Carta ¿Pero qué? ¡Ambrosio! ¿Qué pasa? Este menú está en otro idioma Claro Esto es un restaurante italiano Ya, pero está en chino ¿Y qué? ¿Qué? Que no sabemos chino Ah, no ¿Y entonces cómo sabéis que está en chino? ¿Pero qué? Yo... ¡Ambrosio! Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Qué queréis saber? Yo traduzco Oye, Ambrosio se hace lopa, pero no es la verdad Es pa' joder normal su actitud que tiene Pues... ¿Qué es esto? Lentejas estofadas Ah, no, entonces no ¿Y esto otro? ¿Lentejas estofadas? ¿Otra vez? Pero si no son los mismos símbolos ¿Sabes chinos? No Pues te callas ¡Ambrosio! Yo le plantaba un derechazo a Ambrosio Lentejas estofadas ¿Qué? ¿Te estás riendo de nosotros? ¡Uri troli! Este es un restaurante italiano ¡Queremos pizza! ¿Habéis dicho que queréis cenar? ¡Sí, pizza! No es pizza Solo lentejas estofadas Entonces, ¿para qué nos das el menú? Lo habéis pedido vosotros Peditos buenos ¡No! ¡Tenemos hambre! ¿Puedes ponernos lentejas estofadas de primero Y de segundo Ah... ¿Lentejas estofadas? Claro ¿En plato o en cucuruchos? ¿Cucuruchos? ¿Cómo vamos a comer las lentejas en cucuruchos? Con los cubiertos Un momento ¿Dónde están los cubiertos? ¿Cucubiertos? ¿Aquí la? ¿Cucubiertos? ¿Aquí la? Las queremos en plato La costumbre En cucurucho está bien ¿Qué cucurucho? Matando cuatro cucuruchos de lentejas estofadas de primeros Y cuatro cucuruchos de lentejas estofadas de segundos ¿Qué? Pasaron 15 minutos 30 minutos 40 minutos Menos mal que las servilletas eran de papel ¡No! Falta mucho ¡Hola! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Comida! No, no hay lentejas ¿Qué? ¿Por qué? Como el restaurante estaba vacío La cocinera se ha ido a hacer lentejas a su nieto ¿Su nieto? ¿Hortensia? ¿Cómo sabes el nombre de la cocinera? ¿Nos has estado espiando? ¡Abrocio! Pon algo de comer de una vez ¡Lo que sea! Vale Os pongo sopa de primeros Y pollo con patatas de segundo ¿Qué? ¿Tienes sopa y pollo? ¿Y nos lo dices ahora? Marchando sopa y pollo ¡Qué imbécil! Pero la sopa no era lo que esperábamos ¿Qué es esto? La sopa estaba mojada Pero no os preocupéis La he secado ¿Sí? ¡Qué imbécil! ¡Bleg! Creo que mejor paso al segundo plato Yo también Aquí está ¿Eh? ¿En serio? ¡Qué rápido! Otto para ti Otto para ti Y Otto para ti ¡Ay! ¡Qué asco! Ya me dio algo ¿Qué tal? ¿Te lo vas a acabar? No Ya no tengo Digo la que le va a caer Vale La diarrea que le va a caer a Mike Al final de la noche resultó ser un éxito rotundo Trolli ¿Puedes mirar el mapa? No sé dónde estamos El único que trabó ¿Dónde? ¿Qué? Mike ¿Te has comido el mapa? Pues claro No tenían postre No volvemos a sacaros a cenar ¡Eh! Que yo no he hecho nada Pobre que no ¿Y los cubiertos que hay en tu mochila? ¿Para qué los queríais? Si la comida venían cucuruchos Aquela Falta mucho ¿Cómo lo vamos a saber sin el mapa? Eso es Que sí que falta mucho ¿Pero cuánto? Yo qué sé Mike Escupa el mapa Anda ya Si es lo mejor que he comido esta noche Y así concluyó este magnífico día Si te ha gustado esta historia Recuerda que ya puedes acercarte con mi diario Donde cuento esta historia Y muchas otras Era de esperarte su Su pan ¿Dónde está mi chocolate? Ya disponible en todas las librerías ¡Uh! Ok, ya tenemos disponible su libro Mi libro ¡Uy! ¿Ya? ¿Encontraste el diamantito? La verdad creo que no Voy a buscarle todo un nuevo Bueno gente Hasta aquí fue el video del día de hoy La verdad fue un capítulo Interesante Fue chistoso Sinceramente No lo voy a negar Ya vamos sintiendo esa esencia De las perrerías de Mike Pero bueno Si es así No olvides de dejarme tu pedazo de like El caso que te haya gustado este video También de compartir con todos tus amigos Y de suscribirte al canal Sin nada más que decir Yo me despido Me voy Gente me voy Chao Chau 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 Gracias por ver el video.